Mireia Belmonte cierra a los europeos de natación con un total de seis medallas. Esta tarde consiguió dos, el oro en los 200 mariposas, donde la plata fue para la también española Judi Ignacio, y el bronce en los 400 libres. Ha conseguido premio Mireia en todas las pruebas en las que ha competido, salvo en los 200 estilos. Vuelve de los campeonatos de Berlín con un espléndido bagaje de dos oros, dos platas y dos bronces.